Variedades En los campos manchegos se dan las siguientes variedades de uva. Variedades blancas Airene Viura o Macabeo Chardonnay Sauvignon Blanc Verdejo Moscatel de grano menudo Riesling Parellada Bionier Guevustraminé Pedro Ximénez Y Torrontés Con una extensión global de cultivo próxima a 130.000 hectáreas. Variedades tintas Cencibelo tempranillo Garnacha Moravia Cabernet Sauvignon Merlot Sirá Petit Verdot Monastrel Bobal Graciano Cabernet Franc Malvé Pinot Noir Y Mencía Con algo más de 40.000 hectáreas de cultivo global. Pako Faj banquet Noir Los Los